¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal! Hoy os traigo un vídeo muy cortito, pero bueno, que como podéis estar viendo en el título es un expectativa versus realidad de verano, básicamente. Así que ¡dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y bueno, ese ha sido el video. Si os ha gustado, dale like, suscribiros, seguidme en todas mis redes sociales que las dejo en la descripción en mi Instagram. Y si queréis otra expectativa a ver su realidad más largo o other things, también ponedmelo en los comentarios. Y nos vemos en otro video. ¡Adiós! ¡Adiós!